Este carro es automático, sistemático y dramático. ¡Es rebelde! Voy a poner dos antenas y un revoco. Ya poner de rayos y otro carburador. Con sus seis velocidades, un larazo en las calles. Y los polarizados, todos hacemos mandados al rebelde. Aros llorados y las vietas que irán detrás. ¡Rebelde! Voy rebelde. Sirena de lóperos y la alfombra de los pies de un león. ¡Rebelde! Voy rebelde. Será el mejor, el más veloz, mi rebelde. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Voy a poner saletas y goletas. ¡Rebelde! ¡Uy, rebelde! Que te escribe y la luz es más mucho color. ¡Rebelde! ¡Uy, rebelde! Toda la chica que está que se derrapa con mi, mi rebelde. ¡Rebelde! 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 La vida puede ser algo muy lindo Si sabes entregar tu corazón Mostrando una sonrisa se puede conseguir Hacer que el mundo sea muy feliz La alegría de vivir Solo tienes que pedir Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón La alegría de vivir Tú la puedes compartir Solo tienes que decirle a todas Quiero ser feliz Si tienes un problema No te apures Te siempre encontrarás la solución Mañana es otro día Intentalo otra vez Tal vez las cosas te saldrán mejor La alegría de vivir No la tienes que pedir Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón La alegría de vivir No la puedes compartir Solo tienes que decirle a todas Quiero ser feliz La alegría de vivir No la tienes que pedir Solo tienes que sentirla dentro de tu corazón La alegría de vivir No la puedes compartir Solo tienes que decirle a todas Quiero ser feliz